Agradezco al maravilloso Arcángel de Dios, su asistencia y provisión divina, para inspirarme y dictarme esta maravillosa invocación poderosa, para la provisión de toda prosperidad, dinero y riqueza en abundancia, paz, alegría y amor, que bendecirá sus vidas con el flujo constante de dinero y prosperidad, que viene de Dios en forma constante y permanente. El Arcángel Uriel canaliza las energías de la abundancia y es el proveedor de gracias espirituales y terrenales. El Arcángel Uriel, con su infinita llama oro rubí, envuelve siempre nuestro dinero. Uriel es el Arcángel de la manifestación de la divina providencia, del amor y de la gracia de Dios. Ayuda a que se produzcan cambios rápidos. Esta invocación es para la provisión infinita de dinero y riqueza de dinero y riquezas materiales, debe ser realizada en espíritu, con fe, alegría y constancia, durante 21 días consecutivos, sin interrupción, demostrando nuestro infinito amor y gratitud al Padre, Dios Todopoderoso, y a su servidor, Arcángel Uriel, que traerá la bendición y la provisión económica y financiera de Dios para sus vidas. Prepárate para ponerte en sintonía con la energía del dinero, prosperidad y abundancia. Dios Todopoderoso, gracias por enviarme a tu poderoso Arcángel Uriel y solicitar a través de él la provisión económica, abundante de toda riqueza, dinero y prosperidad. Príncipe de Dios, Padre Todopoderoso, Uriel, Arcángel de la provisión divina, amado Uriel, Arcángel del suministro, paz, amor y multiplicación de todo bien. Gracias por instruirme en mi crecimiento espiritual y material. Gracias por acudir amorosamente en mí, en esta hora, deseo y solicito que me asistas y acompañes en mi camino victorioso hacia la prosperidad infinita, con tu presencia divina y abundante. Yo soy abundancia plena, espero y solicito amorosamente tu ayuda y provisión para que pongas la bendición, suerte y gracia divina. De toda prosperidad, a mi favor, recibo el flujo constante de dinero, riqueza y posesiones que vienen a mí de todas partes. Que tu luz radiante, oro rubí, se derrame en forma infinita en mi vida, en mi hogar, mis familias y mis asuntos. Que mi dinero sea envuelto y multiplicado en el flujo constante de amor divino, fuente de toda prosperidad. Ahora, a través de tus rayos de luz radiante sobre mi vida, yo fluyo en el flujo del amor divino. Yo fluyo en la paz y en el perdón. Recibo con amor, generosidad y gratitud, toda prosperidad, riqueza y abundancia, mi opulencia total, sabiendo que merezco toda la prosperidad para mi bien y el de los que me rodean. Recibo y extiendo mis bienes, posesiones, dinero y riquezas en forma abundante e infinita. Agradezco al maravilloso Arcángel de Dios, su asistencia y provisión divina para inspirarme y dictarme esta maravillosa invocación poderosa para la provisión de toda prosperidad, dinero y riqueza en abundancia, paz, alegría y amor. Que bendecirá sus vidas con el flujo constante de dinero y prosperidad. Que viene de Dios en forma constante y permanente. El Arcángel Uriel canaliza las energías de la abundancia y es el proveedor de gracias espirituales y terrenales. El Arcángel Uriel, con su infinita llama oro rubí, envuelve siempre nuestro dinero. Uriel es el Arcángel de la manifestación, de la divina providencia, del amor y de la gracia de Dios. Ayuda a que se produzcan cambios rápidos. Esta invocación es para la provisión infinita de dinero y riquezas materiales. Debe ser realizada en espíritu con fe, alegría y constancia durante 21 días consecutivos sin interrupción, demostrando nuestro infinito amor y gratitud al Padre, Dios Todopoderoso y a su servidor, Arcángel Uriel, que traerá la bendición y la provisión económica y financiera de Dios para sus vidas. Prepárate para ponerte en sintonía con la energía del dinero, prosperidad y abundancia. Dios Todopoderoso, gracias por enviarme a tu poderoso Arcángel Uriel y solicitar a través de él la provisión económica, abundante de toda riqueza, dinero y prosperidad. Príncipe de Dios, Padre Todopoderoso, Uriel, Arcángel de la provisión divina, amado Uriel, Arcángel del suministro, paz, amor y multiplicación de todo bien. Gracias por instruirme en mi crecimiento espiritual y material, gracias por acudir amorosamente en mí, en esta hora, deseo y solicito que me asistas y acompañes en mi camino victorioso hacia la prosperidad infinita, con tu presencia divina y abundante. Yo soy abundancia plena, espero y solicito amorosamente de tu ayuda y provisión para que pongas la bendición, suerte y gracia divina. De toda prosperidad, a mi favor, recibo el flujo constante de dinero, riqueza y posesiones que vienen a mí de todas partes, que tu luz radiante, oro rubí, se derrame en forma infinita, en mi vida, en mi hogar, mis familias y mis asuntos, que mi dinero sea envuelto y multiplicado en el flujo constante de amor divino, fuente de toda prosperidad. Ahora, a través de tus rayos de luz radiante sobre mi vida, yo fluyo en el flujo del amor divino, yo fluyo en la paz y en el perdón. Recibo con amor, generosidad y gratitud, toda prosperidad, riqueza y abundancia, mi opulencia total, sabiendo que merezco toda la prosperidad para mi bien y el de los que me rodean. Recibo y extiendo mis bienes, posesiones, dinero y riquezas, en forma abundante e infinita. Agradezco al maravilloso Arcángel de Dios, su asistencia y provisión divina para inspirarme y dictarme esta maravillosa invocación poderosa para la provisión de toda prosperidad, dinero y riqueza en abundancia, paz, alegría y amor, que bendecirá sus vidas con el flujo constante de dinero y prosperidad que viene de Dios en forma constante y permanente. El Arcángel Uriel canaliza las energías de la abundancia y es el proveedor de gracias espirituales y terrenales. El Arcángel Uriel, con su infinita llama oro rubí, envuelve siempre nuestro dinero. Uriel es el Arcángel de la manifestación de la divina providencia, del amor y de la gracia de Dios. Ayuda a que se produzcan cambios rápidos. Esta invocación es para la provisión infinita de dinero y riquezas materiales, debe ser realizada en espíritu, con fe, alegría y constancia, durante 21 días consecutivos, sin interrupción, demostrando nuestro infinito amor y gratitud al Padre, Dios Todopoderoso y a su servidor, Arcángel Uriel, que traerá la bendición y la provisión económica y financiera de Dios para sus vidas. Prepárate para ponerte en sintonía con la energía del dinero, prosperidad y abundancia. Dios Todopoderoso, gracias por enviarme a tu poderoso Arcángel Uriel y solicitar a través de él la provisión económica, abundante de toda riqueza, dinero y prosperidad, Príncipe de Dios, Padre Todopoderoso. Uriel, Arcángel de la provisión divina, amado Uriel, Arcángel del suministro, paz, amor y multiplicación de todo bien. Gracias por instruirme en mi crecimiento espiritual y material, gracias por acudir amorosamente en mí, en esta hora, deseo y solicito que me asistas y acompañes en mi camino victorioso hacia la prosperidad infinita, con tu presencia divina y abundante. Yo soy abundancia plena, espero y solicito amorosamente de tu ayuda y provisión para que pongas la bendición, suerte y gracia divina. De toda prosperidad, a mi favor, recibo el flujo constante de dinero, riqueza y posesiones que vienen a mí de todas partes. Que tu luz radiante, oro rubí, se derrame en forma infinita en mi vida, en mi hogar, mis familias y mis asuntos. Que mi dinero sea envuelto y multiplicado en el flujo constante de amor divino, fuente de toda prosperidad. Ahora, a través de tus rayos de luz radiante sobre mi vida, yo fluyo en el flujo del amor divino, yo fluyo en la paz y en el perdón. Recibo con amor, generosidad y gratitud, toda prosperidad, riqueza y abundancia. Mi opulencia total, sabiendo que merezco toda la prosperidad para mi bien y el de los que me rodean. Recibo y extiendo mis bienes, posesiones, dinero y riquezas, en forma abundante e infinita. Ahora, haz un credo. Tres padres nuestros, tres Ave María y tres glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.